La Concejala de Política Social y Dependencia, Mónica Calurano, ha hecho balance de la actividad en materia de igualdad durante el año 2017. También ha informado sobre la prórroga de convenios en la Junta de Extremadura y del Servicio Municipal de Asesoramiento Jurídico. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena cuenta con un Servicio Municipal de Asesoramiento Jurídico, con el que se presta un servicio de atención especializada a la mujer y se proporciona información y asesoramiento integral a las mujeres en general y en especial a las víctimas de violencia de género. Pero además nuestro Ayuntamiento cuenta con un Servicio Municipal de Asesoramiento Jurídico y pone a disposición de la misma una asesora jurídica para prestar un servicio de atención especializada a la mujer, donde se proporciona información, asesoramiento integral a las mujeres en general y especialmente a la víctima de violencia de género, dándoles a conocer recursos económicos, legales y también asistenciales. Las mujeres podrán recibir asesoramientos en procesos de divorcio, de separación, de regulación de medidas paternofiliales, así como la orientación y constitución de parejas de hechos. Para el inicio de estos procedimientos judiciales es necesaria la asistencia jurídica, por lo que si se carece de recursos económicos, desde este servicio y a través de la delegación del Colegio de Abogados de aquí de Villanueva de la Serena se solicita asistencia jurídica gratuita de la misma. También presta un servicio de asesoramiento y tramitación, en su caso, de ayudas económicas específicas para violencia de género, tanto a nivel estatal como autonómico, e información y ayuda en la gestión de trámites de extranjería. Siguiendo con el objetivo del Plan Municipal de Igualdad, se trabajará activamente para seguir visibilizando y destacando el papel de la mujer en todos los ámbitos, como el asociativo y empresarial. Para ello, indica Mónica Calurano, estamos realizando una labor de acompañamiento en la creación de una nueva asociación de mujeres que próximamente será presentada. También con la creación de un Consejo de Igualdad, con el fin de detectar y corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Por último, informa la EDIL, el alcalde Miguel Ángel Gallardo apuesta por seguir trabajando con las mujeres empresarias y emprendedoras, por lo que se ha retomado el contacto para la organización de la tercera feria de empresarias y emprendedoras, que tendrá lugar posiblemente en octubre. Una acción más dentro del objetivo de facilitar los recursos necesarios para la atención integral de la mujer. Este año la Concejalía ha realizado diferentes actividades y han participado diferentes sectores de la población, como alumnadas de centros de formación primaria, secundaria, de bachillerato, ciclos formativos, mujeres, asociaciones, colectivos profesionales y población en general. Todas las actividades realizadas, enmarcadas dentro del Plan de Igualdad Municipal, fortaleciendo valores igualitarios, programas de salud, prevención y detención de violencia de género, dinamización del tejido asociativo y mesas locales de coordinación contra la violencia de género. Dentro de estas acciones se encuentran incluidas también acciones de calles, participación en jornadas, cursos, talleres, etc. Y, especialmente, como de todos desconocidos, la celebración del día 8 de marzo, que próximamente daremos a conocer el programa. La celebración de la Feria de Emprendedoras y Empresarias, celebración del 25 de noviembre, entre otras. La Concejalía de Igualdad, como habéis podido comprobar, mantiene una amplia programación de actividades a lo largo de todo el año. Si bien, en este 2018 y cumpliendo con los objetivos del Plan Municipal 2014-2018, que antes mencionaba, será específicamente trabajar activamente para seguir visibilizando la mujer, destacando su papel en distintos ámbitos, como el asociativo o el empresarial. Para ello, estamos realizando una labor de acompañamiento en la creación de una asociación de mujeres, que se presentará públicamente dentro de muy poquito, o el empresarial. También, con la creación de un Consejo de Igualdad, que ayuda y sea capaz de detectar, analizar y corregir las desigualdades que aún existen en nuestra sociedad. Y, por último, nuestro alcalde, Miguel Ángel Callardo, apuesta por seguir trabajando con las mujeres empresarias y emprendedoras. Y, por ello, se han retomado los contactos para la organización de la tercera feria de empresarias y emprendedores, que tendrá lugar probablemente en el mes de octubre. Como habéis podido comprobar, el objetivo y el compromiso de este ayuntamiento es dotar al municipio de todos los recursos necesarios para poder ofrecer una atención integral a la mujer.